Gracias por continuar con nosotros. El gobierno aún no se ha reunido con los contratistas del Estado a los que se les adeuda unos 1.400 millones de pesos y tampoco se ha acercado al CODIA para viabilizar la situación. El presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Francisco Mosquea, señaló que espera que el presidente Danilo Medina pueda saldar los trabajos realizados y todavía no ha pagado los que edificaron obras del Estado. Y son de varios gobiernos, no es de un solo periodo. Ahí hay deudas desde 5, 6, 7 hasta 20 años que no se le ha pagado y nosotros esperamos que el señor presidente de la República disponga, como sabemos que es una persona con una alta sensibilidad humana y social, disponga el pago de ese dinerito que se le adeuda. El presidente del CODIA habló tras participar en la escogencia de los representantes del PLD en los diferentes núcleos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores.